¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un juego que me ha ofrecido la beta. La beta yo supongo que saldrá gratis. A ver, funciona o no funciona. Aquí quiero buscar el nombre porque quiero pronunciarlo bien. El juego se llama Crossbound, creo que es que se dice. Crossout, que es el típico juego de que tú tienes un vehículo, juegas batallas, si ganas consigues puntos, con esos puntos compras materiales, con esos materiales fabricas armas, se la pones a tu coche, vuelves a competir y así hasta hacerte con el maldito mundo. Pero lo guapo es que el nivel que tiene de gráficos es súper guapo. Es súper guapo. Entonces, me he hecho el tutorial, he jugado una batalla, unas poquitas batallas, he subido a nivel 2 para saber que lo que me daban a nivel 2, me daban cositas. Y bueno, vamos a construir un poco para que veáis cómo va esto. Primero, si le damos a Will, marcamos qué es lo que queremos construir, ¿no? Vamos a ver, la carrocería. Esto se lo podemos quitar. No, como es que se quitaba. No sé cómo... ¡Uh! Todo movido. No sé cómo se quitaba. El contabulador... Con el botón derecho, en teoría. Ah, sí. Venga. Quitando todo. ¡Hala! Ha tomado por culo. Vale. Ah, sí, sí. Tenemos aquí... Lo voy a quitar todo. A ver si soy capaz de construir un vehículo desde cero, ¿no? Vale. Ahora, ¿cómo monto? ¿Cómo monto? Ah, vale. Aquí tengo las cosas. Vale. Supongo que lo mismo que necesitaré será el chasis. ¡Uf! ¡Uf! Vale, chicos. Necesito... Bueno, esto es lo que hay. Estas son las cosas que tenemos para construir. Ya esto es cuestión de nuestra imaginación. Lo que no esté aquí... Se supone que... Se supone... Que... Que... En Faction... Blueprint... Podemos fabricarlas con materiales, ¿ves? Entonces aquí... Esto... Me haría falta... Eh... ¿Qué me haría falta? Ah, necesito... 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 Vale. Yo tengo esto y necesito... ¿Ves? Aquí necesito chatarra. Que ya tengo ahí... Para construir esto. Aquí necesito... Dólares. Con esto necesito... Blueprint que son... Las Blueprint de las Ballestas. Ok, ok. Esto es para desbloquear el siguiente nivel. Estos son... Plantillas para vehículos ya... Ya... Ya hechos. Quieren Equipement... Equipement ALT. ¿Qué coño pone Equipement ALT? Ah, aquí. Interesante. Esto no sabía. Tenía Inter-Drive. No sé si se puede cambiar el personaje. Tenemos aquí los Lunaticos. Los Normans. Claro, supongo que cada... Cada grupo tendrá su... Su estilo, ¿no? A mí la verdad es que los Normans... Me gusta... Me gusta su... Su... Su rollito. Equipement ALT. Use reward for going get. Deputación. Es que eso de... Equipar ALT. ¿Dónde pone Equipal ALT? Aquí. Ah, y así vemos todo, ¿no? A nivel 1. Vale. ¿Y cómo... Cómo me... Me uno, tío? Yo me quiero unir a esta... A esta gentuza. Pero no me dejan. Vale. Bueno, chicos. Cámara rápida. Musicota. Vamos a ver qué construyo con los pocos materiales que tengo. Let's go. Bueno, chicos. Pues he terminado. He tenido que hacer... Cortes. Vamos a dar el test drive. Va bien. Le he puesto tracción delantera. Ahí tenemos ahí. Dispara. La escopeta también dispara. Guau, 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 guau. Me gusta, ¿eh? Es chiquitito. La gasolina la tiene protegida. Esto gira bien. Si me vienen por detrás le he metido un shampoo maso. Ya toma por culo, ¿eh? Madre mía. Me gusta mucho. Me gusta mucho, ¿eh? He sido capaz. He sido capaz. He sido capaz. No he estado centrado. Pero bueno. Vamos a darle un battle. Que es lo que estáis esperando. Aquí. Get the Machigum. Y estos son los premios que se pueden ganar. Barril de gasolina. Car jack. Que esto no sé lo que es, tío. Pone que puedo ayudar a otros vehículos. Pero en vez de todas las habilidades. Me lo he puesto. Life Machine. No sé. Y objeto random, ¿no? Vale. Vamos ahí a battle. Estarás listo para el siguiente. Vamos a ver qué vehículos tiene. Guau, chaval. Esto ya... Esto ya es serious business, ¿eh? Se lo ha hecho. Se lo ha hecho... De tres ruedas. Un triciclo. Un triciclo. Bueno. Rápido es. ¡Uh! Y preciso también. Qué cosa más bonita, chaval. Vamos a ver si podemos hacer algo. Las tuberías esas molan mucho. Molan mucho. Bueno, no sé qué... Vale. Ahora vamos a empezar, chicos. Soy el equipo azul. Y... Capturo la base enemigo. Nosotros estamos aquí. No sé si se verá. Y aquí el enemigo. Ok. Vamos allá. Vamos a poner esto así para poder ver yo. Se ve el cursor. No, no se ve el cursor. Lástima. Vale. Let's go. Mi vehículo no va muy... Muy allá. Es un 4x4. Bastante justito. Oh, por arriba. Vale. No les veo. Madre mía, qué alcance tiene, ¿no? Vale. Vale. Ha ido abajo. Vamos. Vale, eliminado. Vale, eliminado también. ¿Cuántos eliminados quedan dos? Vale, yo voy... A la base. Vale, eliminado. Vale. Ya veis, las batallas aquí son... Rapidísimas, chaval. Solo yo soy de un gremio que no quiero ser de ese gremio, tío. Vale, me han dado aquí... Gasolina, chapitas... ¡Ah! No he visto que me han dado. Eh... Capturar la base enemiga. Perfecto. Bueno, yo que soy de gremio sí que os comenté. La facción. Pero no sé cómo... Cómo se hace. Últimamente en la webcam estoy muy pegado, pegado para acá, tío. No hay que mover las malditas webcam. Vale, vámonos. 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 Adiós. Vamos. Madre mía, como derrapo. Este sabe. Este sabe. Vamos, pequeño. Vamos. Yo pensaba que él sabía. ¡Wow! ¡Wow! ¡Enemigo destruido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sticker! ¿Esto qué es? Ángel de la muerte. Me han dado otra metralleta. Pero mola. ¿Veis? Si vamos aquí, batalla tras batalla. Si nos podemos pegar aquí, pues vamos. Hasta que me aburra. Llegamos cinco minutos. El principio ha sido la presentación del vídeo. Así que este es el verdadero gameplay. Este es el verdadero gameplay. La única putada es que... Es una beta. Es una beta cerrada. Una única putada. No puedo jugar con vosotros. Pero, vito. PS 1536. Creo que soy de los que más tiene, eh. ¡Vamos! Lo que pasa es que hay que caro. Como es una beta cerrada, poca gente hay. Y... madre mía. Hay pocos estrategas y... Hay veces en los que vas jugando. Y ves cada cosa que... En otros juegos de la misma categoría. Que te revientan. Pero hoy parece que los que revientan están en mi equipo. ¡No! ¡Uh! Un poquito Oliver. Vamos para allá. Vamos para allá. Que solamente hay una base. Y la tiene que conquistar uno de los dos equipos. Vamos. Madre mía, como de rajo. Perfecto. Vamos. Ahí está. Kill la asistencia. ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¡Mierda! Hay un par de hostias. Sofía. 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 ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Este es mi juego, tío! ¡Este es mi juego! ¡Ni Carlos Dutti, ni pollas! ¡Este es mi puto juego! Solo que esta vez no he conseguido reputación. Pero es que yo sigo sin saber eso, tío. Yo no quiero reputación con estos pavos. Yo quiero con los que me gustan a mí. Vale, conquistar a las enemigas. Esta va a ser la última que vamos a hacer porque podríamos estar aquí demasiado tiempo. Y... Al final yo me entretengo, pero igual vosotros no, ¿no? Entonces, no sé. Si queréis más vídeos de este juego, demostrarlo con vuestro likeazo, con comentarios, con lo que queráis, ¿no? ¡Uuuh! Cabrón, no te me cruces así. Yo este mapa ya he jugado aquí. Yo este mapa ya he jugado aquí. Vale, pues vienen... Y... Peseguirán no venir por aquí abajo. ¡Vámonos! ¡Vengaos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ruedas! ¡Enemy Destroy! ¡Asistencia! ¡Perfecto! Vamos a la base. ¡He faltado a dos! Vale. Creo que da Edward. ¡Edward Cullen! Ya está Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí Lo dicho, si queréis más vídeos Like, favoritos, dejadme un comentario si queréis Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo de Cosout O como se diga Adiós 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 Adiós